Cuando mi suegra me dice A ver mijo, preséntese, ¿quién es usted? Soy Un infante de marina, del mero sexto batallón Y aquí andamos con orgullo defendiendo la nación Mi sueño que era el más grande y ahorita lo estoy cumpliendo Ser parte de la armada lo traía desde pequeño